Este programa es presentado por Runner Rent a Car Con los mejores precios del mercado Sin letras pequeñas Y si llamas en nombre de El Venezolano TV Tendremos un obsequio para ti Seguimos con más informaciones En esta entrega de noticias El Venezolano TV Y nos trasladamos al continente europeo Porque el Venezuelan Business Club España Anunció este martes lo que será Su nueva programación a partir de septiembre Destacando el evento Destino España Con información útil para triunfar En tierras hispanas El Venezuelan Business Club de España Ha celebrado la llegada del verano Con una edición especial De La Limonada Su evento de networking que mes a mes Se convierte en un punto de encuentro Ya llevamos Tres años en el BBC aquí en España Dos años y medio Un poco los networking Y más o menos ese tiempo Con el nombre de La Limonada Y la verdad que sí Siempre vienen caras nuevas Es un poco la toma La primera toma de contacto Con nosotros Luego si asisten a eventos de formación O a los desayunos Pero sí Es el lugar donde asiste más gente Yo creo que también ha ayudado el nombre Por lo fresco que es Y por un poco destacar esa característica De los venezolanos De un poco de echarle Pichón De echarle ganas a la vida La edición de esta semana Celebrada en el Hotel Miguel Ángel De Madrid Contó con la asistencia De representantes De la Fundación Vencer el Cáncer Y también con la presentación Del libro He venido a recoger tu imagen De la venezolana Angélica Alvaray Que narra la historia Del autoexilio De una venezolana Y su reencuentro con el país Como en cada edición Los asistentes tuvieron la oportunidad De hacer relaciones Buscar talentos O dar a conocer sus proyectos La verdad que sí Hay mucho emprendimiento Gratamente Por lo menos la gente Que está vinculada a nosotros No le va mal Son casos muy contados Los que han tenido más traspié Pero sí A la gente le suele Le está yendo bien Están trabajando muchísimo Y yo creo que esas ganas Se notan Y yo creo que se ve en Madrid O sea cada día hay más locales Pero no solamente locales Y restauraciones Muchas empresas tecnológicas Con ideas súper innovadoras Y disruptivas La limonada del Venezuelan Business Club Hace una pausa por este verano Pero el equipo de la organización Regresará en septiembre Con más actividades de interés Para socios y público general Y volvemos en septiembre Con dos eventos nuevos O sea la limonada otra vez Y vamos a tener un evento Que se llama Destino España Y la idea es un poco Contarle a la gente Cuáles son Las pinceladas más importantes Desde el punto de vista Legal, financiero Y un poco también De estilo de vida Para adaptarse en España Y en una segunda edición Ya hablaremos más Un poco de emprendimiento De trabajar en España Y un poco ajustar Nuestra marca personal Para tener éxito Aquí en Madrid Para el venezolano TV España Valentino Valles Y ahora nos vamos Con Katy Ferrer Porque ella tiene Los datos más recientes En Fuentes de Juventud Fuentes de Juventud Es presentado por Lili Leiva Showroom Moda Española Infantil En Miami Buenas, buenas ¿Cómo están ustedes? Señores, bienvenidos Esto es Fuentes de Juventud Quédense conmigo Hoy vengo a darles Un poquito de luz Buscando cómo Mantener ese cerebro Bien activo Voy a darles Algunas recomendaciones Y yo también Las voy a anotar Obviamente Estas recomendaciones Van perfectas Para aquellos Que están retirados O jubilados Practicar deporte Regularmente Ah, eso va con todos Hacer deporte Hace que nuestros cerebros Se agreguen sustancias Que nos dan más plasticidad Mente sana Cuerpo sano Oh, en este caso Puede ser al revés También cuerpo sano Mente sana Ah, y hacer ejercicios mentales Los retos Ah, esos son geniales Tomar clases especiales Es buenísimo Aprender un idioma Genial Estas son actividades Que van a estimular A nuestro cerebro Que se mantenga bien activo Viajar Ay, uno de mis favoritos Hay que salir de la rutina Ya sea a través del internet También se puede viajar Hoy en día Al online Es necesario Aprender Conocer Y sobre todo Tener nuevas memorias Como que Nuevas fotografías En nuestra cabeza Nuevos recuerdos E importantísimo Yo sé que es súper difícil Pero evitar el estrés A toda costa Lo habíamos dicho antes En casi todas las cápsulas Fuentes Juventud Coincide con lo mismo Y seguramente Lo vamos a seguir diciendo El estrés es un asesino Hace que liberemos hormonas Que afectan nuestro cerebro Opta por una vida tranquila Y si hay situaciones Que no puedes evitar Entonces, bueno Tómate tu tiempo Para hacer, por ejemplo Actividades deportivas Aquí no es que me la de romántica Pero vivir acompañado También es importante Las relaciones son vitales Nuestras emociones Necesitan mantenerse activas Las personas que viven acompañadas Son más prestas a los cambios Bueno, porque si no te gusta una cosa Tu compañero te hace que lo hagas Y bueno, ni modo Te toca cambiar Tener retos Rétame pues Es importante Mantenernos motivados Encontrarle el sentido a la vida Para que no ocurra Lo que los expertos llaman Apagón emocional Ok, y espero mantenerlos bien Activos Los reto a que me sintonicen Una próxima oportunidad Aquí en Fuentes de Juventud Actívate mente Nos vemos en la próxima Chao, chao Con estas recomendaciones Llegamos al final De Noticias del Venezolano TV Sigan con nuestra programación Este programa fue presentado por Grupo Editorial El Venezolano Decano del periodismo venezolano En los Estados Unidos El maquillaje de Susana Pérez Es cortesía de Donatella Cosmetics El maquillaje de Susana Pérez El maquillaje de Susana Pérez El maquillaje de Susana Pérez